De la lectura de los documentos, se constata que 23 de los votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Asimismo, se constata el voto en contra de la legislatura del Estado de Jalisco y se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es cuanto, Presidente. Les solicito ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. También le pido al público asistente ponerse de pie. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma del Poder Judicial. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y el de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.